¡Haló chicos y chicas! Empieza bien el primer vídeo de 2023. Hoy traigo un vídeo que me hace mucha ilusión. La verdad es que yo soy una persona que nunca hace propósitos, se propone hábitos... Pero este año, ¿qué ha pasado? Que me leí el libro de hábitos atómicos y de pronto... Es como que me he activado. No es una colaboración esto, eh, pero de verdad que es un libro súper súper guay. Entonces os he preparado unas cuantas cosas que yo ya uso en mi día a día siempre, pero que lo he enfocado todo hacia propósitos y tal. Entonces unas cuantas herramientas que podéis usar para seguir esos propósitos que queréis conseguir este año, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, obviamente vamos a necesitar disciplina y fuerza de voluntad. No significa que si no lo cumples vaya a pasar nada, obviamente no. Porque al final cada uno... Somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer. Yo he tenido épocas que estoy hecha una mierda, que no tengo ganas de levantarme de la cama, que he estado muy mal. Entonces, obviamente, si estás así, no te sientas mal por no poder hacer todas esas cosas que ves que la demás gente hace. Gemma, recuerda lo bien que te sientas después, ¿sabes? Eso es un buen truco. Recordar lo guay que te sientes después de esa cosa que te has propuesto, ya sea comer más sano, ir al gimnasio, salir más con tus amigos aunque no tengas ganas, etc. Pero bueno, eso. Solo quería hacer este remember de que no todos somos iguales y no te sientas mal ni te culpabilices por no tener la misma fuerza que los demás en hacer estas cosas, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Os voy a enseñar unas cuantas cosas y al final os voy a dejar unas plantillas en la cajita de descripción que yo misma he hecho y espero que os guste mucho. Los podéis imprimir para rellenarlo, ¿vale? En primer lugar, yo creo que para motivaros, que es lo primero antes que hacer nada, podéis tener una playlist con esas canciones que te hacen sentir poderosa, ¿no? Que te hacen sentir una superwoman o un superboy. Canciones que te motiven, pues ponen una playlist y, por ejemplo, si por la mañana tú lo que quieres hacer es ya solo levantarte, levantarte media hora antes para poderte hacer ejercicio o lo que sea, ponerte esa playlist de gimnasio. Por ejemplo, yo tengo una playlist que me he hecho de gimnasio con canciones que solo son supermotivadoras, que me la pongo y ya, es que tengo ganas de comerme el mundo, ¿sabes? Porque la música final es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces eso, depende de lo que quieras hacerte una playlist con ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, pues, intentar ser más relajada, no sé qué, levantarme, pues, hacer una playlist con canciones que te superrelajen. Entonces, el punto número uno sería eso, playlist en Spotify o donde tú quieras hacerte una playlist guay. Punto número dos, Pinterest. O sea, para mí, Pinterest, supongo que lo conocéis, mira, os lo voy a enseñar aquí en la tablet. Es una fuente de inspiración que hay en Pinterest, pues, fotos así como muy aesthetic, podéis buscar por aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer con Pinterest? Por ejemplo, podemos hacer un tablero de visión, ¿qué es eso? Vamos a conseguir fotos que describan exactamente qué es eso que nosotros queremos. Haremos un collage, nos lo pondremos de fondo de pantalla para verlo y que nos siga motivando, ¿no? En plan, que si cada día vemos ese fondo, diremos, vale, recuerda lo que querías, recuerda qué es lo que quieres conseguir. Entonces, vamos a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Imagínate que lo que quieres es vida sana, ¿vale? Pues pondremos, por ejemplo, nos descargaremos esta foto. Creo que voy a hacerlo desde el móvil. Además, desde el móvil mejor que con la tablet porque el móvil lo ves cada día. Healthy food. Pues eso, nos descargamos esta foto, por ejemplo. Por ejemplo, si quieres leer, que eso es una de las cosas que yo quiero leer más este año porque, a ver si es verdad que el año pasado leí bastante, pero quiero más. Una foto de un libro muy original, sí. Vale, ¿qué más? Por ejemplo, gimnasio. Esta foto que sería, por ejemplo, algo que yo quiero conseguir, ¿no? Tener la espalda más fuerte. Entonces, pues nos la descargamos. Y por último, ¿qué más? Más cosas que quiera. Por ejemplo, yo quiero dejarme el pelo largo y no cortármelo. Pues long hair aesthetic. Yo busco todo aesthetic para que quede más guay, ¿no? Pues, por ejemplo, esta chica, ¿vale? Que tiene el pelo larguísimo. Entonces, con estas cuatro fotos, vosotros hacedlo en plan, bien, ¿eh? Entonces, vamos a mosaico y vamos a escoger las cuatro fotos. Un momento, ¿eh? Que me sale publicidad. Es que no estoy pagando por esto. Escogemos las cuatro fotos y, por ejemplo, nos lo vamos a poner proporción del móvil para así ponerlo de fondo de pantalla, ¿vale? Y esto lo podéis imprimir y hacer también un tablero de visión. Que un tablero, bueno, yo tengo uno. Mira, lo tengo. Espera un momento. Aquí. Este es el mío. ¡Ah, qué vergüenza! Si queréis que os haga un vídeo sobre esto y qué es, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Hay muchas cosas que se han cumplido de este tablero. Lo tengo que renovar, ¿eh? Vale, otra cosa. Notion. 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 Como se diga. Esta app me la enseñó mi amigo Arnau. Te amo. Y es una app... Mira, creo que lo voy a enseñar en el ordenador porque es como más fácil. Como para organizar tu vida. A mí al principio me parecía súper complicada. He tenido que buscar en internet cómo se usa porque no lo entendía. Este sería como mi inicio. Libros. Estos son libros leídos. Yo cogí como un template, ¿eh? Así lo... Copié cosas de internet como lo tenía la gente organizado. Porque yo necesitaba inspiración. Entonces, por ejemplo, hábitos atómicos. Puntuación. Luego, libros. Tengo libros por leer. No he puesto ninguno aún, ¿vale? Entonces, puedes poner tu portada. Después, deporte, por ejemplo. Esto realmente aquí no sé lo que voy a poner. Pero bueno, creo que pondré como mis metas, las cosas que voy consiguiendo, etc. Después, 2023. Goals. Entonces, pongo afirmaciones. Y aquí he puesto como algunas fotos, así. Frases que me motivan. Propósitos. Pues, por ejemplo, eso. No cortarme el pelo. Hacer face-sorting cada día. Seguir yendo al gym. Comer mejor y variado. Probar nuevas recetas. Live. Ir a París. Wishlist. Pues, por ejemplo, unos leggings nuevos de deporte. Vamos para el gym. Y bueno, el otro día me motivé poniendo iPhone 14 porque mi móvil me va un poco mal. ¿Cuándo vaya a la vez de móvil 14? No se sabe. Pero bueno, yo lo he puesto ahí como para tenerlo visualizado ya, ¿sabes? El universo ya me lo dará, de alguna manera. Bueno, como veis, tiene como muchas cosas. Tengo que aún aprender a utilizarlo. Bueno, esto es como un diario y hay gente que lo usa como diario para tomar apuntes en clase. Entonces, bueno, la verdad es que mola mucho esta app. No es colaboración tampoco. Si fuese colaboración me lo hubiera aprendido un poquito más antes de enseñaroslo. Pero bueno, ahora vamos a Canva. Estoy aquí en esta web que es gratis. Hay cosas de pago y tal. Pero bueno, hay como unas plantillas y os las he editado para hacerlas así como un poco guays. ¿Vale? Os las voy a dejar en la cajita de descripción, ¿vale? Para que podáis editarlas, bla, bla, bla. Entonces, pues mira, propósitos 2023. Estos lo podéis imprimir para que sea como más sencillo. No tenéis ni que pensar, o sea, está la pregunta y tenéis que poner la respuesta, ¿vale? Por ejemplo, hábito que voy a empezar. Pues voy a escribir, ¿vale? Aquí. Pues por ejemplo, hábito que voy a empezar. ¿Qué hábito voy a empezar? Es que no me lo he planteado. Bueno, voy a seguir con algo que quiero dejar de hacer. Algo que quiero dejar de hacer es estar mucho con el móvil. Porque sé que me paso demasiado tiempo al día en el móvil y no puede ser. Salud, por ejemplo. Comer variado y estilo de ir a gimnasio. Perdón, lo he puesto al revés. Por ejemplo. Seguir yendo al gimnasio. Seguir motivada gimnasio. Esto lo escribís bien, ¿vale? Y yo lo estoy haciendo así por encima. Una meta, ir a París, por ejemplo. Porque, no sé, me obsesionó con ir a París este año. A ver si es posible. Ir a París. Y hábito que voy a empezar. Pues por ejemplo, leer más. Libro al mes. Ya está. Y esto os lo ponéis bien grande. Os lo imprimís. Pensáis bien vuestras metas. No como yo, que lo he estado haciendo. Pero bueno, creo que está bastante bien, ¿eh? Que es bastante lo que quiero esto. Esto es otra cosa que os he preparado. Preparado. Mis hábitos 2023. Esto. Escribís aquí la cosa que queráis. Entonces, vais poniendo durante la semana. Pues por ejemplo, lo he cumplido. Sí. Pues hacéis un chic. Un clic. 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 ¿Vale? Entonces, bueno. Pues aquí ponéis el hábito. Por ejemplo, leer. Lunes. Lo he hecho. Sí. Yo os doy un consejo. Mejor no os pongáis metas demasiado grandes. Porque es que no las vamos a cumplir. ¿Sabes? Entonces, mira. Yo podría haber dicho. Ir al gimnasio cada día. Tres horas. No te lo crees ni tú. ¿Qué vas a hacer eso? ¿Sabes? Entonces yo me propuse ir al gimnasio tres días a la semana. Una hora. ¿Qué pasa? Que me ha gustado tanto que voy más de tres días. ¿Sabes? Pero muchas veces no tengo ganas de ir. ¿Sabes? No es porque no tengo ganas. Sino que digo. Pfff. Sí. Súper cansada. Entonces, ¿qué digo? Vale. Truco. Dices. Para tu disciplina. De verdad. Hazlo. Aunque sea diez minutos. Y yo he llegado a ir al gimnasio. Hoy, por ejemplo. He ido al gimnasio. Veinte minutos. Para no perder esa disciplina. ¿Sabes? Porque es que no me daba tiempo de más. De verdad. Y sentirte súper orgulloso por haberlo conseguido. Que no ponerte metas imposibles. Y frustrarte porque vas a decir. Pues no lo estoy haciendo. ¿Sabes? Entonces eso. Hábito no pongas. Leerte un libro al día. Por ejemplo. Hábito. Leerte un libro al mes. Eso ya es más factible. Si no te gusta mucho leer. Pero por ejemplo. Un hábito que quieras hacer cada día. Por ejemplo. Beber más agua. Pues beber más agua. Sí. Sí. Estar un poco menos rato con el móvil. ¿Lo he cumplido? No. Este día me he estado cinco horas con el móvil. Pues no lo he cumplido. Entonces. Pues esa motivación de poder hacer check. Cuando veas que al principio quizás. No está muy relleno. Y luego ya vas cumpliéndolo. Y aquí te he puesto una frase motivadora. ¡Tú puedes! Esa es otra. Y por último. Para motivarte. Cosas que sí has conseguido. ¿Vale? Bueno. Estas son cosas que yo me pongo. Siempre en plan. Venga. Gemma. Estás haciendo súper bien. Tú puedes. Porque también es muy fácil decir. Qué mal. Qué mal lo estás haciendo. No estás consiguiendo nada. Dijiste que ibas a ir al gimnasio. Y no estás yendo. No sé qué. Pero no tío. Hablemonos bien. ¿Vale? Seamos buenos con nosotros. Nosotros mismos. Seamos benévolos. Entonces. Bueno. Pues mira. Esto te lo imprimes. Y aquí tienes para tres semanas. Pues por ejemplo. Las cosas que he conseguido el lunes. He conseguido. Beber más agua. Pueden ser cualquier cosa. Es simplemente para motivar y sentirte mejor. ¿Sabes? He conseguido llegar diez minutos antes a clases. Y soy una persona que siempre llega tarde. Y también es eso. Creo que está muy bien motivarnos a nosotros. Sabiendo todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y lo bien que lo estamos haciendo. ¿No? No pongamos. Pues mira. Voy a ir al gimnasio cada día. Y cuando no lo hagamos. Digamos. Somos idiotas. Pues no tío. ¿Estás yendo tres veces por semana? ¿Estás yendo dos veces? Pues ole tú. Que antes no lo hacías. ¿Sabes? Os la dejo en la cajita de descripción. Yo más o menos. Eso serían mis propósitos del 2023. Leer más. Leer más. Porque tengo muchos libros que me encantan. Yo he comprado dos ya. Uno de escritura automática. Que si os gusta este tema. Decídmelo. Pero lo voy a ir a buscar. La práctica de la escritura automática. Esto es como para poder hablar con tu subconsciente. ¿No? Cuando escribes automáticamente. Sin pensar muy bien lo que estás escribiendo. Salen cosas. Que nunca pensarías. Porque está como en tu inconsciente más profundo. Bueno. Si os gusta este tema. Me lo dejáis en los comentarios. Y haré un vídeo de esto. ¿Vale? Chicos y chicas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que os hayan servido los tips que os he dado. Si tenéis alguna herramienta. Alguna cosa que utilizáis. Dejadlo en los comentarios. Tipo Notion. Lo que sea. Si tenéis alguna de este estilo. Que digáis. Buah. Es súper útil. Me la dejéis en los comentarios. Para que la podamos leer todos. ¿Vale? Así que nada. Que os quiero muchísimo. Y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Decidme en los comentarios. Qué tipo de vídeos os gustaría de estos temas que he hablado. ¿Vale? Os amo. Mucho, 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 muchísimo. ¿Vale? Adiós.